Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Viviendas de un barrio en El Peñol en riesgo por deslizamientos. Derrumbes en la ceja dejaron a una familia sin hogar. Cartel de alimentos también operaba en Guarne. Iniciará campaña para tapar huecos en Río Negro. Empresa de refrescos y caja de compensación familiar entregaron 70 bicicletas en el retiro. Tras apoyar desastre en Perú, helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana regresaron a Río Negro. Mandatarios del Oriente participaron en Congreso Nacional de Alcaldes en Cartagena. A prisión el exgerente de servicios públicos de Guarne. 10.000 habitantes de Cocorná se beneficiarán con nuevo relleno sanitario. Lluvias torrenciales afectaron a tres municipios del Oriente. Inició construcción de puente peatonal en vereda del Carmen de Viboral. Gobernación de Antioquia anunció ciclorruta para el Oriente.